Hola a todos, que me gusta hacer un mega eso del todio, os voy a dar por la siguiente parte de la inclusión sobre el fútbol Empezamos con el número 481, y es que el mono de Burgos superó el cáncer Número 482, y es que el Víctor de Bahía es el portugueses, bueno, a la fecha es el récord Es el portugueses que más estuvo sin recibir gol en la liga portuguesa con un total de 13 partidos cuando jugaba en el Oporto Número 483, a la que se va a pensar un récord Abel registró cuando jugaba en el Atlético de Madrid 14 partidos sin que le marcaran ni un solo gol Muy bien, 484, y es que Pelé jugó un partido en el Cardo Número 485, y es que el primer partido que Messi jugó de falso 9 fue contra el Madrid, y encima fue el 6-2 Número 486, y es que Robert Enke jugó en el Barça Número 487, y es que la primera expulsión de Luis Suárez que se tiene en el gesto sin contar la sub-chipa absoluta Con su elección fue en 2010 contra Gana, en esa famosa mano Número 488, y es que Emilio Petrabeño jugó en la liga MX, y más sinceramente en el Cedaya Número 489, y es que Mondragón y Chilabert tuvieron la mejor batalla de porteros, como un Messi contra Ronaldo, pero esta vez con porteros Y para terminar por ahora, el número 490, Bebeto, hasta la fecha, tiene el tiempo más rápido de toda la liga española Conseguido en 4 minutos Bueno, hasta aquí el video de irnos a suscribiros, solo cuesta un poco más ¡Gracias! ¡Gracias!